Bueno, buenas tardes nuevamente, vecinas y vecinos, amigos y amigas. Muchas gracias una vez más por vuestra presencia en la Constitución Democrática de la nueva Corporación Municipal, elegida en las recientes elecciones municipales. Deseo agradecer su presencia a Manuel de la Rocha y a José Quintana, alcaldes que me precedieron al frente de la Alcaldía de Fuenlabrada. Así como a Ángel Gabilondo, Rafael Simancas, Lucila Corral, Rafael Gómez Montoya, Carmen López, otros diputados más de la Asamblea de Madrid, concejales y concejalas de otros municipios y también a otros que nos acompañan y que además quiero también transmitir mi mayor reconocimiento a tres compañeros y compañeras que estuvieron anteriormente acompañándonos en la gestión de esta ciudad, como es José Sánchez Luque, Yolanda Serrano y Santiago Torres. Y también muy especialmente a mi familia, a la cual les debo tanto, y a mis compañeros y compañeras de partido. Hoy deseo hacer un recuerdo especial a dos concejales de este ayuntamiento que nos han dejado durante este año. Pedro Adrián Martín, concejal de Economía y Hacienda, y Mateo García Campillo, que fue concejal de Educación y Cultura hace ya muchos años. Y lo quiero hacer extensivo también al compañero Pedro Cerolo, como se refería el portavoz del Grupo Socialista. Quiero felicitar a todos los miembros de la Corporación Municipal, a todos los diferentes grupos políticos, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, Ganar, Fuenlabrada, Partido Popular. Gracias, en este caso, también a todas y a todos vosotros por vuestras palabras. Y muy especialmente a los compañeros y compañeras, así como a la portavoz de Izquierda Unida, que ha dado su apoyo para ser nuevamente alcalde de la ciudad. Reafirmar mi gratitud a los miles de ciudadanos que han vuelto a confiar en el Partido Socialista Obrero Español, para dirigir los destinos de nuestra ciudad. También un agradecimiento a todos los vecinos que han optado por otras organizaciones políticas en su ejercicio democrático en libertad a todos en general, mi compromiso de gobernar para todos y para todas, desde mis posiciones y compromisos nítidos y claros de la izquierda. Nos esperan unos años apasionantes. La situación de nuestro país, de la Comunidad de Madrid, es difícil y compleja. Por lo tanto, también lo es para nuestra ciudad. El portavoz del Grupo Socialista, Javier Ayala, en su discurso, ha desarrollado las que serán las líneas estratégicas del Gobierno que presidiré, donde las personas serán nuevamente el centro de nuestro hacer diario, priorizando las políticas del empleo, desarrollo económico y social, defensa del estado de bienestar y de los servicios públicos. En la legislatura que acaba de finalizar, hemos establecido una de las mayores agendas sociales que puede realizar cualquier ciudad de nuestras mismas características. Con una economía municipal que se encuentra entre las seis primeras de las grandes ciudades, hemos demostrado que se pueden tener unas cuentas saneadas y hacer una política social, que hoy es contemplada con admiración por instituciones locales, agentes sociales y ciudadanía en general. Hemos demostrado que se puede gobernar de otra manera distinta, a como lo hace el Gobierno de España o al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a los cuales hemos tenido que suplir en sus obligaciones para con nuestros ciudadanos. En definitiva, hemos puesto la mayor cobertura social hacia las personas que una ciudad puede realizar. Estas continuarán siendo la mayor de las prioridades políticas que nos comprometen con los vecinos. Asimismo, estamos en condiciones de hacer un importante esfuerzo inversor que, movilizando activos públicos, podamos coparticipar en la mejora del empleo, de los barrios, las infraestructuras públicas, generando mayor actividad económica y social. Estamos, pues, en condiciones, a diferencia de otros ayuntamientos, de afrontar nuestra coparticipación en proyectos a los que podamos acceder en los futuros fondos europeos, que vendrán a España y que tengan como principal objetivo afianzar a Fuenlabrada como segunda ciudad industrial de la Comunidad de Madrid. Para ello, mi compromiso de trabajar y colaborar con otras Administraciones, pero desde la fuerza y la firmeza que los intereses de los ciudadanos nos motivan. A ello, invitaré a participar a todas las fuerzas políticas y sociales de la ciudad. Estableceremos como continuidad a nuestras políticas sociales la Carta Local de los Derechos de Ciudadanía, en políticas de educación, sanidad, servicios sociales, la igualdad, las mujeres, los jóvenes, la infancia, nuestros mayores, la cultura, el deporte. En definitiva, lo que contribuye a construir una ciudadanía con valores solidaria, tolerante a la diferencia que nos une, a la participación ciudadana que tanto nos caracteriza, una sociedad más abierta, plural e inclusiva. Deseo dirigirme a todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada para reafirmar mi compromiso personal y el de los socialistas de Fuenlabrada a continuar trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Lo hemos hecho desde 1979 con Manuel de la Rocha y con José Quintana y lo seguiremos haciendo también de cara al 2025 en nuestra ciudad. Por último, permítanme que mis últimas palabras sean de agradecimiento para mi familia. Gracias por saber aguantar esos momentos en los cuales no os puedo dedicar el tiempo que me gustaría, en los momentos que sufrís por alguna injusticia. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión.